Levante la mano, ¿quién vino a ver a Kevin? Muy bien. Entonces, mirá, voy a presentar a una persona que por primera vez se va a subir a un escenario a hacer estando. Lo loco es que se sube a un escenario a cagarse a trompadas con alguien. Eso me daría un poco más de miedo, mirá. Entonces, mirá, cuando lo presente, ¿está listo? Quiero que lo reciban con un aplauso nivel 3. Yo voy a poner música de fondo. Ustedes lo reciben con un aplauso nivel 3, lo presentamos y lo acompañamos en su primera vez arriba del escenario. Mirá, mirá, mirá. Aplauso nivel 1. Aplauso nivel 1. Señoras y señores, a partir de este momento llegue de este escenario. Aplauso nivel 2 con ustedes. Kevin A.C. ¡Ve! Aplausos. 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 Así que me cago el chiste Bueno, buenas noches Muy buenas noches a todos Me llamo Kevin Leonel Acevedo Y a pesar que no terminé la secundaria Soy contador público Les cuento boludeces a la gente Gracias Muchos me conocen como la maquinita Porque soy boxeador profesional Mi mamá sabía Mi mamá sabía del chico que yo iba a ser boxeador Cuando me encontró clavándome un guante Fue horrible ese momento Pero más feo fue cuando vino y me pregunta Kevin ¿Qué se hizo blanco en tu remera negra? Yogur, mamá Mi mamá Mi mamá es re mentirosa Las mentiras se denotan de acá a la china Ella nos decía Los quiero a todos por iguales Mentira, si lo quería más a mi hermano Hasta en la forma de retarlo Hacía diferencia Cuando lo retó a mi hermano Hijito, pórtate bien, mi amor No me hagas renegar que estoy cansada Que me sucio Cuando me retó a mí Pórtate bien, negro pajín Sucio Mi mamá Mi mamá me acuerdo una vez Lo tengo patente Viene y me dice Hijo Yo te quiero mucho Porque vos Vos sos diferente a tus hermanos Después Después le hice una sola pregunta Mamá ¿La garrafa gasta luz? Gracias Gracias Mierda Fallo de la tarjeta Un día Le escribí Una cartita a Papá Noel Querido Papá Noel Como me encantaría ser hijo único Pero somos siete hermanos Fue difícil mi infancia Yo Perdí mi dignidad Dos veces Cuando tenía cinco años Mi tía me encontró Limpiándome el culo Con el trapo de piso Después Después de grande Bastante grande Llego Llego del gimnasio a la casa de mi abuela Con el ojo morado Hijo ¿Qué te pasó? Mira cómo te han dejado la cara Seguro que te pusieron uno más grande que vos Decime cómo se llama Decime cómo se llama Joana Eres un nombre de chica ¿Cómo no te hicieron recalado por pendejo pelotudo? Mucha gente me pregunta Si tengo miedo a pelear Sí Uno tiene miedo Pero lo bueno Lo bueno es que te pagan para hacerlo Viajás Comés gratis Lo malo Lo malo si te va mal Terminas en un taller de cuca haciendo stand-up Muchas gracias Un periodista me pregunto Kevin ¿Para vos quién pida más fuerte? ¿Bonzón O Tyson Las chicas pidas más fuertes? Seguro que se va mal Un es un montón de dos Exactamente Fotitos tismo Caesas Un montón de dos Un aplauso porque ¡Kevin Aguita Serrano!